Julie, Harry, Emanuel, saludos Bienvenidos mis amigos Vamos a divertirnos a los bárbaros Son de Julián Tla Guerrero, son de la misión Y no escucho los aplausos para los chinelos Esa buña, esa buña Eso es todo Brinquen el ritmo del chinelo Muchas gracias a todos los paisanos Gracias por el recibimiento, gracias Por de verdad, respuestas de cariño Hacia todo el equipo de trabajo Que conforma el Rancho de la Misión Jinetes Caporales Por supuesto al señor Hugo Figueroa Gracias a todos y cada uno de ustedes Échale paisano Brinquele, brinquele A la otra se va entre los encostalados La Parca La Chilpancingo La Chilpancingo La Chilpancingo ¿Dónde está el aplauso? El aplauso bien fuerte Que se nota ese seguimiento Arrancha la misión Esa linda tarda Un aplauso Que pedo wey Tu tambien wey A huevo Como va el dicho? Y no escucho la bulla Los amigos del estado de Puebla ¿Dónde están los de Guerrero? Arriba Morelos A bailar sascuas Venga se echaron a bailar a sascuas Eso es todo Y ya no veo el señor Hugo Figueroa con la bandera Está en la foto Está en la foto Ahora le Las calitas Las calitas A la vez ya no se juegan Ahora le Arriba pariente Arriba pariente Arriba pariente